La verdad es que llevamos siete años presentando muchas novedades y este año las tres que hemos presentado estamos muy contentos. La más llamativa es el parasol Eolo Puretti, es un parasol de muy fácil apertura, reciclable, con muy poquita material, reduce el material para ser más ecológico. Es muy fácil de desmontar para reciclar, pero quizá la estrella de la corona es que está tratado con Puretti. Puretti es una nanotecnología descontaminante que lo que hace es purificar los gases nocivos que emiten los motores de combustión, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y los compuestos volátiles orgánicos como metano, setanos, etc. Está basado en dióxido de titanio, un producto totalmente inofensivo, está más que probado por universidades y centros de fotocatálisis en todo el mundo y la verdad es que nos han dado un premio a la innovación de producto ayer en la gala, con lo cual estamos realmente contentos. Esa es la primera novedad. La segunda es la tumbona Vila, es una tumbona que mezcla materiales, tiene patas de polipropileno con fibra de vidrio para contacto con salitre, con cloro, con arena, que permite que aunque se raye no se vea ninguna pérdida de color porque está tintado en masa, es muy resistente en cuanto a las patas y después en cambio la estructura central es de aluminio. Es una tumbona minimalista, líneas muy limpias como ahora nos piden nuestros clientes y este año como novedad le hemos incorporado un brazo, un brazo que se puede poner o no como opción y lo cual nos permite tener solo un stock de base, de la tumbona de base y con esa tumbona pues tener más rapidez en el servicio de nuestros clientes. Y la tercera es el sillón ROG, es un sillón que un poco siguiendo las tendencias, es un sillón de interior-exterior que de hecho para interior vestimos con un tapizado en tejidos de alta calidad para hostelería, que le da un poquito más de prestancia para colocarlo en un interior, pero la geometría y el estilo es exactamente el mismo que su modelo exterior, su hermana de exterior, con lo cual permite hacer un proyecto pues un poco más uniforme, tanto en el interior como en el exterior. Los mayores rectores del sector, y yo hablo un poco de mi libro, claro, que es la parte de terraza y de exterior, yo creo que están centrados en la sostenibilidad, es decir, bueno, pues de hecho aquí en la feria se puede ver como todas las empresas están intentando aportar su granito de arena en ese sentido y yo creo que por ahí es por donde van a venir más las tendencias, sobre todo por sostenibilidad. Y bueno, y no cabe duda también que por la personalización de los espacios, cada uno quiere tener su identidad propia, quiere tener su local pues más reconocible y diferente de los demás, entonces bueno, nosotros ahí intentamos dar muchas opciones de colores, de materiales, de estilos, para que nuestros clientes pues puedan un poco darle ese toque personal a su establecimiento. Quizá por ahí es por donde más estoy viendo la tendencia. Es una feria diferente, no cabe duda, nosotros, bueno, este año también expondremos en Milán, hemos expuesto en Equipo Hotel, en París también varios años. HIP es diferente, HIP es una empresa, es una feria que lo que intenta es captar un poco congresistas, ponentes, speakers, gurús a nivel internacional con mucho reclamo para el público, eso hace que la afluencia de personas relevantes en el sector pues sea muy amplia y bueno, y después tiene la parte expositiva, ¿no? Nosotros estamos en la parte expositiva y realmente, bueno, pues el nivel de contactos que hemos podido tener pues es muy interesante porque, bueno, pues toda esa, digamos, esa masa crítica de personas relevantes y actores y players, ¿no?, importantes del sector pues están finalmente también dándose un paseo y hemos tenido pues muy buenos contactos con ello. También es muy importante, claro, ayer en la gala de premios pues nos han dado este premio y hoy lo estamos notando, lógicamente, ¿no? Hoy estamos viendo como mucha gente pues que con el Eolo Puretti que ha desportado mucha curiosidad nos está visitando, está interesándose por el producto y estamos abriendo algunas cuentas nuevas también.